No puede salir la lía porque anda en paños menores, ahorita la van a cambiar. Plebes, hola. Hoy vamos a poner el pinito, me lo vamos a poner aquí, en esta casa. Ustedes saben que esta casa no es de nosotros, mande. Ah, pues ponte un pantalón porque si no, no. Ah, pues aquí lo voy a buscar. Vamos a poner un pinito aquí para la lía porque la lía pues ha visto pinos en todos lados, ha visto Santa Claus en todos lados, entonces nosotros no vamos a llegar a casa, vamos a llegar casi para Navidad y aunque ya tenemos todo, mira esta, mira esta, mira esta. A ver, agárrala poquito. Anda de desquicia, se acaba de despertar, Plebes. Si vieran que nos la hizo buena, anoche no se durmió para nada en toda la noche. En toda la noche no durmió la señorita. Pero les decía que, ay, casi no nos vemos, verdad, es que casi no hay luz aquí, Plebonas. Está muy... ¿Ah, sí hay? Sí hay. Ah, sí hay, dice la lía. Les digo que, ay, a ver, espérenme, se me hace que sí tengo una pijama... ¡Uy, no! Pensé que sí tenía una pijama navideña para las dos, pero no es navideña. ¿No, no, Ania? ¿Eh? Uno, Ania. Sí, pero Ania no tiene... ¡Futa, nana, mija! Ania no tiene navideña, mi amor. Ay, a ver. Este es seis... ¡Aña! Tres años y este es... ¿Qué es que yo? Tres años, pero son diferentes estas pijamas. Es que yo sabía que las niñas tenían una pijama igual, pero no recordaba que sí, si tienen una igual. Mira, préstamela. Pero no es de Navidad, es de... Es de fresas. Es de fresas, pues no, ni modo. Así, así. Estoy mirando porque tengo ropita ahí colgada, pero no. Pero no. No, entonces, Ania, ¿qué tiene? Les voy a poner estas de fresa, porque Oscar fue hasta Walmart a comprarnos unas pijamas así navideñas, mira. Le digo, ay, vamos a hacer con las pijamas que ya tenemos ahí, hombre, ¿qué tiene? Me dijo, no, voy a ir a Walmart, está cerquita aquí Walmart. No, voy a ir y voy a este... Porque él había ido y me dijo, mire, muchas pijamas así navideñas. Entonces, pues de fresas, ¿qué tiene? No pasa nada. De todas maneras, el Oscar le trajo un gorro a la lía, que es así bien navideño. Así que, pues eso va a ser. Porque sí, es que yo no... Fíjense, les digo que yo pensé que sí le había comprado a la niña a las dos algo bien navideño, pero no, no. Aquí es donde tengo la ropa de la niña. Esta es la de tres meses, que todavía no le queda así muy bien, muy bien. Porque le queda grandecita todavía, mira. Pero no, no tengo nada navideño, sinceramente, para ella, mira. Y acá, de este lado... A ver, mi amor, a su ladito. Mira, aquí está la de la niña. Y le va a quedar súper grande, mira. Uy, uy, uy. Anda bien enojada. ¿Qué tiene? Es nomás para el video, hombre. Espero que tengamos chance de llegar... Sí, mira, porque es que aquí no hay. Espero que tengamos chance de llegar a la casa y podamos poner el arbolito allá también. Poder grabarlo, sobre todo. No, mamá. Ahí está. Entonces, esta va a ser para... Para Anya. Este es de tres meses, le va a quedar grande. Y a esta le van a poner que también está bien grandotona, pero... Es de tres años. De tres años, miren. Ahí dice. Mi amor de Dios. Sí, está bien grandota. Voy a ponérsela a Anya. Ahí está, Anya. Ya anda llorando. Yo creo que ya tiene hambre, pero hace poquito que le di comida. No tiene mucho. Bueno, déjenme se lo pongo. Le vamos a hacer un baby a la bebé, plebes. Porque yo ya le había hecho, pero yo... Esa niña como que trae un brote de crecimiento, no sé. Mi amor, ten, 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 ten. Entonces trae mucha, mucha, mucha hambre muy seguido. Ella debería... Bueno, no es que debería, no es cierto. Los bebés comen de dos. Ya, mi amor. Ten, 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 ten. Pero es que no comió bien. Ya, mire. Le hice, le hice un bibito hace ratito. Y no, no comió. Por eso ya hoy le trae un hambrón. Y como se acostó a dormir, ah, se levantó rabiando. No, hombre, no nos dejó dormir muy bien anoche. Bueno, no nos dejó dormir nada. Literal, se la pasó despierta toditita la noche hasta las... Se durmió hasta las 7 de la mañana, creo, plebes. Sí, como a las 7 de la... No sé. Como a las 7 de la mañana se durmió la señorita. Y pues nosotros ya no pudimos dormir porque tuvimos que ir a... Tuvimos que ir a... ¿Cómo se llama? A sacar su... A tramitar su acta de nacimiento y todo eso. Que por cierto me tenía tan, tan, tan paniqueada porque me decían que iba a durar más de un mes en llegar y todo eso. Y pues no, o sea, más de un mes. Quiere decir que íbamos a pasar fecha de Navidad, Año Nuevo y todo eso aquí. Y para mí eso era algo como que... ¿Cómo? O sea, no. Y no, o sea, gracias a Dios me dijeron que sí iba a tardar 5 días y que me iban a marcar por teléfono para que fuera por ella. Me la podían mandar por correo también, pero iba a tardar más. Y yo le dije, no, márcame por teléfono y yo vengo por ella. Así que estoy muy contenta por eso. Ojalá que no se presente ninguna otra cosa y que sí podamos estar allá en casa esta próxima Navidad. Se enoja tanto, plebe, se se enojó. Dámelo, mamá, dámelo, dámelo, dámelo. Casi no le gusta el chupón. Yo quisiera no dárselo, pero a veces, a veces sí siento que es necesario porque se me acaban las ideas. Déjenme lo doy al vivito, pues. ¿Cómo hace Santa Claus? Oye, la que le iba a quedar muy grandote, mira. Mira, apenas le queda plebes. Para que vean, mira, lo mirábamos tan grande. A ver, hasta por ahí hay una vuelta. Una vuelta, una vuelta, una vuelta. Le queda súper bien. ¿Te gustó? Sí. Le vamos a poner el de Aña ahorita, ¿ok? Sí. A ver. No, yo ya traigo mi outfit. Mamá. Ah, el gorro quieres que me ponga yo. Sí. Ok. A papá también. ¿Papá también? Ojo. Ojo. ¿Ah, sí? Sí, ojo. A todo. Ya está lista Aña. A ver, mamá. Ven, ponte aquí para que te miren. Córrele. Mira, ven. Ven para que te miren. Hace para acá, ¿no? Aña, mamá. Sí, pues. Hace para acá, hace para acá. Hace para acá. Aquí, ven. Ven. Mira. Más para acá, más para acá, más para acá. Para que te miren ahí a las chicas. Pero no lo aplastes. Mira. Ven para acá, para acá, para acá. ¡Guau! ¡Ay, Aña! Quedó llena de leche. Ya, ya, y Lía. Ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero compramos este pino plebes, que ha sido el pino más barato de la historia. Lo compramos en Target. Es de seis y medio. Este lo pedimos en Target, plebes. ¿Vieron cómo lo buscamos? Estaba en veinticinco dólares. O sea, este mismo pino así, de este mismo tamaño, y ya con las luces y todo. Déjame ver. Sí. Estaba más o menos en cien dólares, en ochenta dólares, y ese estaba en veinticinco. Por eso lo fuimos a corretear por donde lo encontráramos. Y acá están las cositas que compramos. No crean que compramos mucho. Miren, este... Ni me acuerdo qué es esto. ¡Oh, mira, el Oscar compró dos cosas! ¡Ay, ay, ay! Compraste, compraste faldita y compraste también la cosita esta. Mira, es que yo le había dicho, primero me había dicho que había falditas, que es la parte de abajo de mi... Ay, era la bañera de la caña. Había falditas, entonces me enseñó ese. Le dije, ¡ay, eso está bien! Pero luego me enseñó estas. Le dije, no, cómprate una de estas porque se ve bien bonita. Entonces me trajo las dos, mira. Veinte dólares y esta vale treinta dólares. Pues óyeme, compró estos. Me los enseñó y le dije, ¡ay, estos están bonitos! Todo eso lo agarró en... ¡Ay, si están, mira, treinta dólares! ¡Cabrón! Nos costaron más caros los adornos que le vamos a poner. ¡Qué bárbaro! Mira, agarró dos. Y el ticket, ¿quién sabe si venga aquí? No creo. Y ahí están algunos adornos que compramos. No lo vamos a... No va a ser tan ostentoso ni nada, pleonas, porque pues... Este no es el pino de nuestra casa. De hecho, el pino lo íbamos a dejar aquí, pero este, mi suegra dijo... Ajá, mi suegra dijo que se lo mandáramos. Que ya va a venir o no sé quién va a venir. Entonces, que se lo mandáramos. Así que pues, ese se va a ir para allá con mi suegra. Que por cierto, mi suegra se acaba de ir el día de hoy. Y no ayudarme por dos semanas estuvo aquí. Verdad que nos hizo un parote. Pero ajá, vamos a poner esto. Esto les digo, no compramos... Va a ser más que nada como con estas cositas. Miren, esta es mi pijama que me compró Oscar ahorita en Walmart. Y ella, mira. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. El gorro. Y pues sí, les digo unos cuantos adornitos. Y ya, ojalá les digo que tengamos tiempo de ponerlo allá. También en la casa, en la casa de nosotros. Y estoy a la expectativa. No sé qué nos va a resultar el... Se estaban riendo las plebes. Porque le digo, plebes, mis hermanas, agarramos un pinito. Que costó bien barato. Pero no sé qué, no sé cómo irás a salir. Y me mandó una foto a la esmeralda. Todo flaco, un pino. Pero pues ya ustedes van a ver. Pero va a salir bonito, ¿verdad, Lía? ¿Verdad que sí? Tú come fresas, mija. Te le voy a decir a Oscar que se la lleve para allá. Con cuidado. La ayudante de Santa Claus. Mira acá. No, allá. ¿Ya? Uh-huh. ¡Vamos! Así es como va el pino, plebes, pues les digo a la igosca que no se ve tan mal, vean, para hacer un pinito de $25, hombre, nosotros compramos una vez uno de $300, bien bonito, estaba la verdad bien hermoso, pero, ajá, era blanco, súper grande, frondoso, pero sí nos costó $300, después compramos otro que nos costó, ¿qué? como $80, vean, pero eso está guapilla, estaba muy bonito también, y luego ahora ahí en México compramos uno, que la verdad ni sé cuánto nos costó. No me acuerdo, como unos $3,000 pesos también más o menos. Este ahí está bonito también. Y está, ajá, está muy bonito el de allá de la casa, y ahora pues compramos este, este fue así como de que... Provisional. Sí, o sea, nada más para que la Lía tuviera su arbolito también aquí los días que nos faltan, pues, porque pues vamos a llegar allá y les digo que ni chance vamos a tener. Ahorita le falta nada más abrirle las hojitas, andamos viendo dónde ponerlo, el Oscar decía que ponerlo allá en la esquina, pero le digo que no porque el conector está de acá, miren, de este lado. Ay, mira, se ve bonito, guau, Lía. ¿Te gusta? Se quitó el gorro porque dice que ya trae mucho calor, es súper calorosa esta niña, pero es más. Ese mira bonito, mira. Oye, no, no se ve más. Se ve bonito. Y eso que todavía le falta el... Sí, pues todo el menjurje que uno le pone. No, no, me falta el... ¿Separarle? Ajá. Ah, ese mira bonito. No, así va a funcionar. Por 25 dólares, la verdad que... Sí, está muy bien. Sí, fíjate, me dan ganas de llevármelo para allá para la casa, ¿sabes en dónde? Allá en el cuarto de arriba. Es que así me ha dicho yo con las plebes, la mamá me dijo, tata, tráetelo, no lo dejes, tráetelo. Y lo pones... No, pues me rajo. Llama. Para el próximo año. No, 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 no tiene palabra entonces. Para el próximo año le agarramos uno. Pero allá en la casa se va a ver muy bonito un árbol la próxima Navidad en la, en la... ¿Cómo se dice? En la ventana del cuarto. ¿Sí sabes dónde? Porque da todo para la calle, pues. Y para encontrar otro 25, estamos muy nevados, ¿eh? ¡Guau! Guau, muy bien. Vente, córrele. Pero córrele, córrele. ¡Ay, no, no! Ya se cansó, dice, ya se cansó, mira. Ya pidió suero a la señora trabajadora. Que porque ya está muy cansada. Mira, vino. ¿Eh? No. La Anya anda destrenada, plebes. Mira, mira, anda, llore y llore. Berrinche tras berrinche. Es que trae sueño, yo creo, mira. Ese video lo vas a ver antes de ver en tu mamá. La Anya no está por favor. Sí, Anya. Lo vas a ver. Por eso me gusta grabar así estos, como estas fechas y todo eso. No, no les podré subir en todo el año, pero de perdida estas fechas sí me gusta grabarlas. Para que queden... La Alía con lo que te dan. Fíjense ustedes, no saben, pero el año pasado, justo en estas fechas también, les subí un video de cómo fuimos a comprar el árbol. Ah, pues sí, precisamente el árbol lo fuimos. ¿Ah? Y así, porque si no, pues no, porque no íbamos a comprar porque... Eso es lo que les quiero decir, pues... Fuimos en la noche, casi cerrada. Sí, el año pasado yo tenía... Es que miren, les platico así rápido el chisme. El año pasado yo tenía una campaña que yo la tenía pactada desde febrero del año pasado. Ya estaba pagada la mitad y todo. Es más, no, creo que ya la tenía pagada completamente. Esa campaña se tenía que subir los últimos de noviembre. Era precisamente para el Black Friday. Yo tenía que grabar un video a fuerza y pues si ustedes no saben o no recuerdan o no les he dicho, no lo sé, pero en noviembre fueron los meses más pesados para nosotros con la enfermedad de mi papi. Entonces, noviembre, diciembre y pues enero fue muy, muy fuerte. Y en noviembre, plebes, estábamos viviendo tantas cosas que obviamente yo no tenía cabeza. Yo desde octubre yo no tenía cabeza de grabar nada. Ya dejé de subir para Facebook, dejé de subir para aquí, para todas las plataformas. Yo estaba desaparecida, pero pues yo tenía ese compromiso y de alguna manera yo lo tenía que sacar. Nunca, no me animé nunca a decirles que no podía grabar o que no lo iba a entregar. No me animé, plebes, entonces esa vez le dije yo, Oscar, ¿sabes qué? Vamos a comprar el pino, vamos a hacer un video, como que vamos a comprar el pino y todo eso. Y ustedes se pueden ir a estas fechas del año pasado y ahí iba a estar. Ustedes me ven sonriendo, fue un video, fue un video bien raro porque estaba pues contenta por comprarle el pino a la Lía, pero al mismo tiempo, plebes, hoy la tristeza era demasiada. Y ahí sí les puedo decir, yo nunca hago videos fingiendo, ¿no? Porque me cuesta mucho trabajo, yo no sé de hacer de eso. Pero ese video en especial, ese sí les puedo decir que fue... Les digo que ese video sí de verdad pues fue muy a fuerza, fue pues para tenerlo, para yo poder cumplir con el trabajo y con la campaña que ya tenía pactada con esta empresa desde hacía meses y meses y meses atrás. Y bien curioso que después yo les platiqué lo que estaba sucediendo y me dijeron, nos hubieras dicho, nos hubieras dicho y nosotros hubiéramos cambiado y todo, pero no, o sea, a mí no me gusta quedar mal con mi trabajo y lo hice. Pero ahora sí que como dice, hay unos videos en TikTok donde dice, pon un video o pon una foto en la que tú estabas súper mal y nadie se dio cuenta. Y ese es un claro ejemplo de ese video en el que realmente yo estaba rota, o sea, estaban unos meses bien fuertes, unos días bien feos. Sin embargo, pues salimos adelante con eso y grabamos el video, pero yo estaba súper mal. Y pues así, ahora estamos con este pinito y es por las niñas, es por ellas más que nada. Pues por Lía, porque pues Ania no se da cuenta. Pero Lía sí, Lía desde hace días dice el pino, mama el pino, a mí no le gusta mucho ver a los inflables, que son de, ¿cómo se llama? ¿Del jojo? Del Santa Claus, así le dice ella al Santa Claus, jojo. Le encanta. Así que pues ahí le dije, vamos a comprar un pinito. Y nos encontramos con este y la verdad que se me hizo súper bien y se mira bien bonito el pino plebes. Se mira bien, así está chiquito, compactito y se mira bien llenito. Miren. Ahorita que le pongamos las demás cositas, siento que sabe. Mira aquí en la viera. Y mira la otra. Ay, no. Ay, pues la verdad es que ya nos andamos rajando. Bueno, yo. Es que ya ando bien cansada. Ya son las once y media de la noche y es que empezamos muy tarde. Le digo yo a Óscar que esto teníamos que hacerlo desde temprano, pero se nos hizo muy tarde. El pino. Se nos hizo muy tarde y vamos a empezar desde muy temprano. Mira, nomás anda viendo dónde hacer un desastre, qué quebrar, qué sacar. Ay, no. A ver si no nos tira el pino para mañana. No, hasta eso que no lo tira porque le gusta mucho el pino. No, hazte para allá, hazte para allá. Mira, se quiere venir a subir casi a la cama de la niña. No sé si les dije, pero no he dormido nada. Y ya me está pegando. Y quién sabe si vayamos a dormir esta noche. Pero no, lo tengo que terminar ahorita porque ya mañana es otro día. Mañana tengo otros planes, otras cosas que grabar. Y si lo dejo todo así, todo se me va a juntar y al final no voy a hacer nada. Entonces, no, ahorita ya el pino va así, miren. Así es como va el pino. Eso es lo que le ha puesto la lía. Unas esferas más le voy a poner. Igual es que se las ponga él. Y es que, ay, se me hace que no les he contado, pero ando mala de mi pata. Plebis, me la doble bien feo. Sí, se me hace que así les conté. Pero sí, le voy a poner, le voy a poner unas esferas más. Y esta plebita me deja. Está cenando. Y a ver cómo nos sale. No crean que le voy a poner así como que, ay, no, que quede así emperronado. Unas esferitas más y ya. Listo, va a quedar el pinito. Pero es más bien la hora pues y el cansancio que cago. Ahí va quedando. Creo que ya casi lo terminamos. Ya nada más nos falta ponerle la cosita de abajo. Es que es subir, es que es foto. Más, 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 más. Así es, así, 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 así. Ahora, ahí déjalo. Le vamos a poner ahora esta cosita. A ver si no está muy grandota. ¿Cuánto es? Oh, no, ese. Pues, a ver. Si se ve muy grandota, entonces le ponemos la... Trata de no romperla porque ya encontramos el ticket, plebes. Entonces, si la cuidamos y no la ponemos, la podemos ir a regresar, pues. Pero si se mira bien grande. Pero quién sabe, a lo mejor ahí sí le queda bien. ¿Qué dices? Calor. ¿Te da calor? No aguanta el gorro esta. Que le da calor, dice. Y es que trae una pijama bien calurosa también. La rosita fresita, pues. Mira, ahí va. Si no tienes... Ay, no, no me gusta cómo queda. Porque se mira ahí el hoyón. Se mira como el patas flacas. Por eso tampoco voy a ponerle este. Listo, ¿ves? Oh, wow. ¿Ah, yo? ¿Yo? Sí. Estás agotada, ¿verdad? Estás muy cansada. Estás muy cansada. Ya, terminamos, plebes, ya. Ahí está. Así quedó el pinito. La verdad es que se mira muy bonito. Nada más que esa cosa estuvo muy grande también. Mira, la faldita, pero que tiene ya. Mira, ahí está. ¿Te gusta tu pino? Sí. O para unos regalos artificiales. Ándale, podemos poner unos regalitos ahí. Ajá, ya con eso quedo. Ajá. ¿Qué te pareció tu pino, mami? Bien. ¿Bien? ¿Sí te gustó? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Y tú crees que se iba a venir a Santa Claus o no? Sí. Con los regalos. ¿Con los regalos? Sí. ¿Ahí los va a poner? No. Esta talla. Ah, bueno. Oye, ¿pero tú crees que sí te has portado muy bien? Sí. ¿Segura? ¿No? ¿Qué buscas? Esto. Ah, mira, ahí te quedó una. Oye, pero cuéntame, ¿sí te has portado bien? Sí. ¿Y no mientes? No. Yo sé, yo sentí que sí mentiste hace rato, ¿eh? No. Yo le dije a Santa Claus. No. Jojo, fíjate que sí mintió la lía, ¿eh, Jojo? No, no. No. A ver, dile pues a Jojo. Sí, Jojo. Este no. 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 A ver, échate una bailadita, pues, ahí. ¿Ah? Una bailadita, una bailadita. No. ¡Chingo Bells, chingo Bells! No. Ay, pues aquí nos despedimos porque ya la verdad estamos bien cansados. Yo creo que ya son las doce de la noche. Mira, 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 mira. ¡Ea, ea, ea! Hombre, ya, ya que se duerma. Le va a despertar mañana como a las doce del mediodía. Y esperanzas que la lía tuviera este horario jamás. Pero sí, así quedó. Siento que sí quedó bonito. Ya me llamo y compramos la puesta cajita. Mira. Sí, fíjate que la idea del Oscar está buena. Que pongamos... Que pongamos... Que pongamos unas cajitas así de regalos de mentiritas. Que se ponga una grandecita para que... Nosotros aquí nos despedimos. Ya, ya está con el Jojo. Ya, pues ya no me duele. Mira, a mí lo personal me duele la espalda ya. Ya estoy cansadita. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye, diles. No, Ania. Ah, que con Ania les quiero decir bye. No, no, no. Ya, pues ya. Les adiós, Lía. Esta máquina, ya has hecho un pedo. No, Lía. Esta máquina. No, no, no.